Avenida Vallarta, allá está Galerías Rafael Rancio, donde no hay nada de tráfico. Y aquí, 5271, la casa de Jean Technique, los profesionales en llantas que hoy estamos cumpliendo 6 años ya. Jean Technique. Bien amigos, una vez más, estamos con el Inge Fabricio. Y como que ya 6 años. Ya 6 años tenemos en el mercado ofreciendo las mejores llantas para Guadalajara. Ahora, esta promoción, ¿qué onda? Mira, te damos el 4x3 en las 3 marcas, Michelin, BF Goodreys y Uniroyal. Para que todos nuestros amigos de Guadalajara tengan la oportunidad de tener unas muy buenas llantas. En las 4 tiendas. En nuestras 4 tiendas y nuestro centro camionero. Bien, nos esperamos. Aniversario, 6 años, Jean Technique. ¡Felicidades! Estamos presumiendo aquí display. Y otra vez, el filtro de cabina. Yo recibí millones de correos. ¿Qué es el filtro de cabina? Mira, el filtro de cabina es el que tienes dentro del automóvil. Es el que te permite, precisamente, filtrar todo lo que son las impurezas que vienen exteriores y que se quedan en el auto. Sí, estoy viendo ahí los usaditos. O sea, si yo le hago... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y eso estoy respirando? Todo el tiempo. La verdad es que nadie se fija que todas las impurezas que estamos respirando dentro de nuestro automóvil. Y lo que le recomendamos es cambiarlo directamente. Ve cómo se ve blanquísimo. Así viene original de agencia. Y es importante cambiarlo constantemente. ¿Precio de promoción? ¿Seis años? 499 pesos. Todos los filtros para todos los vehículos. ¿Instalado? ¡Instalado! ¡Ay, ay, ay, ay! Como dijo aquel, mi mamá no me lo va a creer. ¡Regalado! ¡Instalados! ¿4? 499 instalado. Ahora, para carros europeos, ¿aplica restricciones? Aplica restricciones. Tienen que venir aquí con nosotros. Verificamos si tenemos el filtro para ustedes. Que efectivamente tenemos la mayoría de ellos. 80% 499. ¡Vámonos!